Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Sabe bien que llega, bándole, bando, bando, bando Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bando, bándole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bándole Suavemente llega, bándole, bando, bándole Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bando, bándole Suavemente llega, bándole, bando, bándole Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bando, bándole Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bándole, bando, bándole Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bando, bándole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Bándole Suavemente llega, bándole, bando, bándole Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bando, bándole Suavemente llega, bándole, bando, bándole Habla despacito, bándole, bando, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bándole Métete a mi ritmo, bándole, bándole